Soy hombre de retos, por eso le respondo a López Obrador. Él dice que si le demuestro que Duarte le daba dinero, renuncia a la política. Le haría un gran bien a México. Este es un vividor de la política. Quiero recordarles dos cosas antes de dar respuesta concreta. Este vividor recibe del gobierno federal, a través del INE, 400 millones de pesos cada año, más de un millón de pesos cada día, y del gobierno del Estado, a través del órgano electoral, 76 millones de pesos, casi 500 millones de pesos, es lo que gasta este individuo, haciendo recorridos para difamar a quien se le ocurre, haciendo recorridos para ofender a las periodistas como lo hizo hoy, o simplemente para inventar sus cuentos. Soy gobernador de los Veracruzano, y estoy obligado a defender mi obra. Yo represento a un pueblo noble, del cual este tipo, por cierto, no es paisano, él es tabasqueño, no es veracruzano. Pero hoy vino y dijo que si yo le demostraba, se iba. Pues sí, sí te lo voy a demostrar. Te quiero recordar, por si ya se te olvidó, que tú y tu movimiento recibían dos millones y medio de pesos mensuales de Duarte. Y la razón, si se le puede llamar razón, por la cual lo recibían, era la amenaza de dejar sin agua a los habitantes de Coatzacoalcos, cerrando las válvulas de la presa Yuribia. Cada mes, dos millones y medio de pesos para financiar a Morena en el sur del Estado. Ah, pero te refresco la memoria también de lo que hiciste en la campaña de 2016. Te pusiste de acuerdo con Duarte a través de Gabriel de antes, que era el operador financiero de Duarte y que hoy está acusado penalmente para recibir dinero. Y de antes lo señaló por ahí. Ahí está una grabación que vamos a subir en un rato más. Y en ese acuerdo con Duarte, nombraron a tu cuñada, a la esposa de tu hermano, Carol Jessica Moreno Torres, como oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, la secretaría con más recursos en Veracruz. Ese eres tú, López Obrador. Es una persona que no construye, que no tiene una sola idea. Quiero también preguntarte, ¿por qué nunca has pedido castigo para Duarte? ¿Por qué nunca has actuado? ¿Por qué nunca has denunciado? Yo sí lo hice, y he logrado recuperar hasta el día de hoy más de 1.300 millones de pesos para los veracruzanos. He presentado denuncias, me dediqué muchos años a investigar la corrupción en Veracruz. Con este dinero, con esos 1.300 millones de pesos, yo no me voy a dedicar como tú a andar difamando gente. Los vamos a invertir, ¿sabes en qué? En hospitales para los niños veracruzanos, en hospitales para la gente más amolada de Veracruz. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que yo he hecho. A diferencia de ti, López Obrador, yo sí soy un hombre recto, no soy un vividor de la política. Si tienes vergüenza, renuncia. Ya te demostré que efectivamente recibiste dinero de Duarte. Mañana te mando copia del convenio, y en un rato más verán el video en las redes. Ahora, López Obrador, cumple.